Este programa es familiar para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves, Caracol TV. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Borja y esta es mi verdadera historia en Se Dice de Mí. El fútbol es una pasión que desborda corazones y eso bien lo sabe el juniorista Miguel Ángel Borja, una estrella del fútbol nacional que llega a Se Dice de Mí para contar su historia de vida. Me cerraron las puertas en el fútbol muchas veces. Inició su carrera deportiva en el año 2011, ha estado en la Selección Colombia, pero su más grande orgullo es pertenecer al equipo tiburón. Yo me acuerdo que me metí en una hamaca y empezaba a cantar mis goles con los ojos cerrados, a cantar los goles míos, son cosas de niños que uno sueña. En su corazón guarda el dolor de haber perdido dos hermanos por el conflicto armado en Colombia. Mi hermano mayor, que no tuve la oportunidad de conocerlo, se desapareció. Pocos saben lo que le ha tocado enfrentar para ser uno de los mejores deportistas en la historia de nuestro país. Yo viví ahí afuera del estadio en Vigado, viví dos meses y medio, casi tres. Aquí comienza Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Alcancé a jugar, a madurar, pero no me pagaba. Yo nací en Tierra Alta, Córdoba, un 26 de enero de 1993. No nací en un hospital, nací en mi casa, con una pantera. La señora Petrona se llamaba. Tierra Alta tiene alrededor de 100.000 habitantes. Está a 75 kilómetros, 80 kilómetros de Montería, la capital de Córdoba. Tierra Alta es un pueblo muy humilde. La gente se dedica a sus cultivos en sus parcelas. También se dedican a coger pescado en el río Sunú. Por ser cabecera municipal, ha recensionado por años el mayor número de desplazamientos que se ha podido originar en el departamento, por así decirlo. Con unos actores de conflicto, tanto de grupos de izquierda como de derecha. Y eso ha generado, generó por años mucha pobreza, mucha violencia, masacres. Proviene de una familia de personas trabajadoras y nobles de corazón. En estos momentos somos 11 hermanos. Mi mamá se llama Nicolás Hernández. Mi papá José María Borja. Mi papá vendía loterías por la calle. Mi mamá vendía empanadas en la casa, afuera de la casa. Y cuando habían partido de fútbol también, me tocaba ayudarle con el fogón para que no se apagara. Y creo que fueron momentos muy, muy bonitos. Pasamos por momentos difíciles. Yo me dedicaba a mis fritos. Yo duré 20 años fritando. Ah, y mi compañero vendía ropa de segunda también. Eso, con eso nos manteníamos nosotros. Y muchas veces había para el arroz y como estaba un poquito apretado el tema, teníamos que coger una cucharada de la carne, de las empanadas y de las carmañolas y de las papas para no comernos el arroz solo. Y fueron momentos en los que yo aprendí a meterme eso en la cabeza, de que yo podía salir adelante pero para ayudar a la vieja, a mi vieja que yo quería, que quiero tanto. Él veía la situación que uno estaba pasando y entonces él decía esas palabras. Mami, yo te voy a sacar adelante a ti para ayudarte, mami, te voy a hacer tu casita. Eso decía él. Mi hermano mayor, que no tuve la oportunidad de conocerlo, se desapareció por el tema del conflicto. Tuve otro hermano que alcancé a conocer, Samir también, por parte de mi papá y también se fue desaparecido. Creo que fueron golpes duros para nuestra familia. La desaparición de mi hijo, no, siempre la llevo pensando en él para ver qué fue lo que le pasó. Y no hay respuesta, nada. Al saber que él se perdió y hace muchos años ya que se desapareció y nada que ha sabido de él. Es un golpe muy duro. Fueron momentos difíciles porque no tener el cuerpo, nunca ha llegado de pronto el cuerpo para uno decir, bueno, este por lo menos ya se enterró y todo queda tranquilo. Pero no, nada, no ha aparecido y ya, simplemente fue eso. Lo que vivió Miguel Ángel es la representación de miles de familias del Departamento de Córdoba que vieron desaparecer a sus hijos. Se fueron sus hijos, algunos fueron reclutados forzosamente, otros se fueron por voluntad propia porque les estaban ofreciendo un salario. Y muchas veces, por ser muchachos inexpertos en la violencia, los ponían al frente. Y mira cómo terminaron, así como terminaron sus hermanos perdidos, desaparecidos. Ver que él haya surgido en ese contexto, para nosotros es una bendición que un joven le haya aportado a cambiar su vida, su familia. Y el nombre, por así decirlo, de Tierra Alta, salió a relucir de otra forma. Su corazón no da para pensar en las armas. Él prefiere el balón. Es una pasión que viene desde su familia. Tengo un hermano que se llama Walter y él era goleador y consiguió muchos trofeos en Tierra Alta como goleador. Y yo era el utilero de él y eso a mí, la verdad, me fue generando ese amor, ese cariño. Yo me acuerdo que me metí en una hamaca, en un chinchorro allá en Tierra Alta y empezaba a cantar mis goles con los ojos cerrados, a cantar los goles míos. Y mi hermano, mi papá me decían que yo estaba loco porque es que, o sea, son cosas de niño que uno sueña. Quería más ese fútbol que a él mismo, porque él dejaba, vendía la comida para pagar el ámbito. Venía en la noche mojadito porque jugando, si le tocaba jugar tres y cuatro veces eran las mismas, él no se cansaba. Su papá estaba reacio a que fuera futbolista. El papá no quería que él jugara a fútbol porque fue que un hermano de él se accidentó la pierna y entonces él no quería que jugara a fútbol porque de pronto le iba a pasar igual que el tío, que era el accidentar y por eso él no quería que jugara a fútbol. No le gustaba y él decía, yo le decía a mi mamá, es que yo voy a sacar a mi mamá, a ustedes lo voy a sacar adelante con el fútbol. ¿Qué va? decía. ¿Qué va? Pero él no era porque no quería, o sea, que no creyera en mí, sino que él decía, no, si te vas a jugar, te lesionas y después uno es el que le toca correr. No era porque en realidad, no, porque él ni sabía de fútbol para decir si era bueno o era malo. Muchas veces hay que tomar una decisión entre el estudio o el fútbol. Ahorita mismo estoy terminando de estudiar, ahorita, después de 28 años. Y es difícil porque me dejan talleres, me dejan tareas y yo tengo que hacerlas y muchas veces estoy concentrado en el partido y tengo que pedir ayuda para que me ayuden a resolver las tareas porque no es fácil. Miguel Ángel es una persona con un espíritu enseñable y con un corazón generoso. Un hombre que tiene un gran espíritu de superación. Está feliz porque este año recibe su diploma de bachiller, se gradúa del colegio. El CENSA de Medellín me abrió la puerta y bueno, le doy las gracias a todos los profesores que hoy en día me dan clase y la verdad me han apoyado mucho porque hay momentos en los que no puedo estar en clase y ellos me han apoyado demasiado. Incluso nos invita a nosotros también a que terminemos nuestros estudios porque eso es muy importante en el ser humano y como persona le ayudamos a formarlo mucho como persona. Él quiere crecer y no se quiere quedar ahí. Él sabe que es una bendición el poder estar donde hoy está, en la posición que está, pero no se quiere quedar ahí, quiere crecer. De su época de juventud, guarda el dolor de una sobrinita llamada Lina, quien acabó con su vida por culpa del matoneo. Hicieron mucho matoneo por la forma física de ella. No sé qué pudo haber sido, pero tomó esa decisión. Fue difícil, sobre todo para mi mamá. A mi mamá que estaba ahí, que la crió, que la tenía como una hija, entonces fue muy difícil ese momento. Fue muy duro al tomar ella esa decisión, ya que nosotros ese golpe no lo esperábamos. Eso nos marcó para siempre. Lina iba a vivir con nosotros. La idea era que ella terminara su bachillerato y se viniera a vivir con nosotros en donde quiera que nosotros íbamos a vivir y le íbamos a dar estudio y todo. Pero, bueno, imagínate lo duro que fue para él. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. A mí me cerraron las puertas en el fútbol muchas veces. A mis 12 años, a los 14. Continuamos en Se Dice de Mí con la vida de la estrella del fútbol Miguel Borja, quien hoy está recordando sus inicios en el apasionante mundo del balompié. Yo recuerdo que en Tierra Alta hay una escuela de fútbol que se llama Ponigol. Estaba muy bien conformada, fuimos a probar muchas veces. A mí me cerraron las puertas en el fútbol muchas veces. A mis 12 años, a los 14, regresaba a Tierra Alta y me decían, ya regresó otra vez el Mickey, porque a mí me decían el Mickey. En Mickey otra vez regresó, que por qué se regresó, que le hizo falta la señora Nicolás, es decir, la empanada de la señora Nicolás. Ser un futbolista con reconocimiento era su sueño, no solo de él, sino de su mamá, quien lo apoyaba con los pocos recursos que tenía para que pudiera asistir a la escuela de fútbol en Tierra Alta. No tenía para pagar la mensualidad, pero mi mamá, mi papá tenía unas lavadoras y siempre que salíamos a jugar a Montería, a Valencia, los uniformes llegaban sucios y nosotros los lavábamos, como que canjeábamos ese. No pagábamos la mensualidad, pero sí lavábamos los uniformes, que eran muchos, éramos tres categorías y lo hacíamos con amor. Como él era buen jugador, entonces lo que hacían los profesores era que le decían, bueno, no importa, vente, tú no pagas, pero que tu mamá nos lave los uniformes a todo el equipo y que tu mamá esto, entonces es una cosa por otra. Ellos intercambiaban, por decirlo así. A los 12 años pasó por las divisiones inferiores del envigado. Lloraba todos los días. Porque imagínate un niño que salga a los 12 años, ya uno tiene una vida diferente en un pueblo, que uno sale y saluda a todo el mundo, y allá era encerrado. Yo vivía ahí afuera del estadio envigado, viví tres, dos meses y medio, casi tres. Y fueron momentos en los que yo lloraba todos los días, pero yo lloraba, pero yo no pensaba en regresarme. Estos muchachos se despegan desde muy joven de la familia, salen a buscar un mejor futuro, soñando con ser jugadores profesionales, y detrás de ese sueño de ser jugadores profesionales es ayudar económicamente a la familia, ¿cierto? Regresé a los 12 años. Después, a los 14, regresé a Millonario. Decía que la iba a romper, que la iba a dar toda, porque esa era la oportunidad de mostrarse en la capital. Entonces, estaba muy contento por eso. Yo recuerdo que estando en Bogotá, entrenando en Millonario, yo vivía en la casa de mi hermana, y un profesor, un día no tenía para los pasajes, obviamente no fui, porque yo vivía en el sur, en Bogotá. Y yo llegué al siguiente día, y un samario, era un samario, el técnico de esa categoría sub-14, me dijo, ven acá, y tú que crees que esto de la mamá tuya aquí, de tu familia, que tú puedes venir cuando quieras. No. Y yo, no, profe, lo que pasa es que no tenía para los pasajes. No, entrenas hoy, pero ya mañana no vengo. Ese momento fue difícil también. Eso también es un llamado, lo de Miguelán es un llamado a los demás entrenadores, a que las personas no solamente hay que mirarlos con el reloj, o con la disciplina de a qué hora llegaste, sino por qué no llegaste, quién lo escucha. Recuerda lo cerca y lo lejos que estuvo de ingresar al equipo independiente Medellín. Necesitamos un contacto para llamar, para llamar, para saber si quedaste preseleccionado, porque había mucha gente, muchos delanteros, pero yo, a mí me había ido muy bien ese día. Yo di el número de teléfono de mi mamá, porque en ese momento no tenía teléfono, y llamaron a mi mamá, pero yo, un amigo me dijo, si no te llaman mañana, es porque no, porque esto es así todos los días. Si no te llaman mañana, ya prácticamente, ya es porque no van a contar contigo. Pasó un día, dos días, y yo escuché a unos paisas que decían, a ver María, vamos para Montería y tal, y yo, y estos manes van para Montería, yo me voy a embarcar aquí, si no me han llamado, es porque no voy, y no van a contar conmigo aquí. Y bueno, arrancamos, eso fue, a media noche, iba allá por Tarazá, llegando ya casi, entrando a Córdoba, a Montería, y llamé a mi mamá, y le dije, mami, voy para allá, para que me tenga un desayunito, alguna cosa por ahí, ¿qué vienes a hacer? Si te dije, aquí llamaron anoche, que tienen que estar hoy, allá en la Marte, a las 7 de la mañana. Yo dije, no puede ser, ¿y por qué usted no me avisó? No sé, aquí te paso tu hermano, a Marco, que él fue el que contestó, y yo llorando, yo, pero tú, ¿por qué no me llamaste? Y me dije, yo pensé que tú sabías. Estando en Tarazá, yo llamé a una persona, Eugenio Garcés, yo trabajaba con él en una ferretería en Tierra Alta, y me dijo, no llores, tranquilo, que yo voy para Cali, allá te presenten en la América. el profesor Ramírez, que es el papá de Carolina Ramírez, la actriz, me acogió como un papá desde el primer día. 17 años, hace poquito estaba hablando con él y me decía, no, yo desde que te vi, apenas tocaste el balón, yo supe, yo supe que ibas a ser futbolista profesional. Pues yo desde el primer día que lo vi por su talla, por su textura física y todo su potencial que tenía, me llamó mucho la atención y ya cuando lo vi jugando, pues me convenció un poco más. Y creo que mi carrera en gran parte se la dejo a Dios y al profe Ramírez, que fue el que creyó en mí a los 17 años. Y ahí empecé, fui goleador en el torneo del Valle, allá en Cali, que es un torneo muy difícil. Yo lo acogí y él conmigo fue, fue muy especial, muy especial, como muchos de los que llegan, pero en especial, él se sentía halagado porque yo les hablaba con respeto a ellos, porque muchas veces hay técnicos que no respetan a los muchachos, no los tratan con cariño, sino que es a los gritos, a los insultos. Él, después de que llegó a Cali, empezó a trabajar en una ferretería y terminaba su trabajo y se venía a entrenar. Entonces eso le marca a uno, ¿no es cierto? Porque hoy en día los chicos no trabajan, no se sacrifican, no sacan sus sueños adelante. La verdad en América estaba en un momento de crisis, estaba que descendía y yo llegué el 3 de enero a Cali porque creía que iba a ser parte de la profesional de la América. En ese momento no era la prioridad de pronto impulsar a un joven, la prioridad era mantenerse en la primera categoría. Luego pasó al Cúcuta Deportivo y ahí la experiencia no fue muy agradable económicamente hablando. En el fútbol hay momentos en los que recueve, pero hay otros momentos en los que son sequía porque los clubes de pronto o porque no tienen los recursos, no te pagan a tiempo, te duran dos, tres meses sin pagar y son momentos en los que tú dices no, hay jugadores que salen de un equipo pero ¿por qué salen? ¿por qué se fue? No, porque no le pagan y eso fue lo que pasó en Cúcuta, alcancé a jugar, a madurar, pero no me pagaban. El Cúcuta Deportivo lamentablemente tiene una pésima administración tanto que el Cúcuta Deportivo ya no existe, el Cúcuta Deportivo murió como equipo y él fue víctima de esa pésima administración deportiva. se hacía un momento que a tesora fue su debut en el fútbol profesional, él estaba precisamente en el Cúcuta Deportivo y el partido era contra en Vigado. y ese día el profe de la pava cuando estaba en Cúcuta me dijo bueno, hoy vas a jugar de titular. Ese día en los himnos habían como 50 personas en el estadio y me temblaban las piernas y yo después me puse a pensar ahorita ahorita que pasó tanto tiempo que me tocó jugar en estadio lleno y yo decía uno tiene que pasar por unos momentos para poder llegar a otro y me estaban viendo en Tierra Alpa eso fue lo que más también me llenó de presión entonces creo que eso ahí nunca se me va a olvidar. De ahí pasó al Cortuloá y el panorama comenzó a cambiar. Llegó el 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 Cortuloá que era un equipo de la B con Nacho Martán y me compró ahí empecé ya yo a recibir un dinerito que empecé a mandar ya para tierrar a mi mamá para que empezara a tener más recursos de pronto no pasa tantas necesidades y ya empecé a tener un ingreso pero en realidad ese año esos años que yo estuve ahí 18 19 yo no pasaba tanto en Tuluá yo pasaba más en la Selección Colombia Sub-20 ya yo venía haciendo el proceso de la Selección Colombia Sub-20 ahí es donde realmente se da a conocer Miguel Ángel Borja y se hace goleador del Cortuloá gracias a esas brillantes actuaciones que tiene con el Cortuloá lo llaman a la Selección Colombia Sub-23 quedó en la Selección porque mostró siempre unas grandes condiciones que nosotros veíamos en él un jugador de mucha proyección internacional y cuando uno ha sido futbolista y tuvo ese sueño desde niño y más cuando se levantó en la forma en que le tocó levantarse a Miguel con tantas dificultades con tantas adversidades llegar a ver ese sueño cumplido es algo que uno muchas veces como que está ahí y no dice pero realmente se cumplió realmente estoy estoy acá el 4 de noviembre de 2016 es una fecha que jamás se olvida el director técnico José Pekerman lo convocó por primera vez para los juegos de las eliminatorias del Mundial Rusia 2018 ante Chile y Argentina ya como futbolista oficial debuta el 28 de junio en la Copa del Mundo contra Senegal el Rey de América es la distinción que hace el país de Uruguay en el que elige al mejor futbolista del continente americano esa distinción solo se la habían ganado dos colombianos Carlos Valderrama dos veces se la ganó en el 87 y 93 y Teófilo Gutiérrez cuando fue campeón con River Plate Miguel Ángel Borja por su poder goleador le da a Atlético Nacional la Copa Libertadores de América y termina él siendo coronado como el Rey de América eso llamó la atención del técnico José Pekerman que lo convoca para las eliminatorias de Rusia y lo lleva al Mundial de Rusia del 2018 y pues fue muy lindo para él empezar digamos el proceso de selección digo que para él es muy importante porque le ha tenido oportunidades de hacer fútbol digamos fútbol exótico como se llaman de la China de Arabia Saudita de Emiratos Árabes el momento en que en el 2016 cuando él logra la Copa Libertadores tuvo una oferta económica enorme para irse para China pero él decidió que no pensaba que si iba para China no iba a tener la oportunidad de jugar en la Selección Colombia el mayor anhelo y el sueño de todo jugador es representar a su patria ¿no es cierto? y Miguel Ángel la verdad que se ganó con trabajo con su dolor con sacrificio el llamado a la Selección Colombia ya regresamos a Se Dice de Mí el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras firmé por un año y medio y duré seis meses y no me pagaron ni un mes Entramos a la recta final en la vida del futbolista Miguel Borja quien está contando su historia de lucha si hay algo que no puede pasar por alto es su participación en el Mundial de Turquía Hacía parte de la Selección Colombia ya entonces las chicas llegaban por ahí y yo tenía en ese tiempo éramos novios casi ya pareja con la que ahora es mi esposa nosotros nos conocimos desde los 15 años en Tierra Alta también viendo jugando fútbol a ella le gustaba mucho el fútbol a la mamá a la suegra a toda la familia le gusta el fútbol y ese día me vio jugar y me mandó saludos con el hermano ese mismo día me fui en la casa de ella vendía al minuto y me fui a hacer una llamada a hacer ver que iba a hacer una llamada pero era para conocerla a ella nos conocimos nos llamamos la atención nos mandamos saludos no sé qué y casi tres meses después cuatro meses están nos conociendo nos hicimos novios ella me iba a visitar Tuluá si cada tres cuatro meses me escapaba diez quince días y iba lo visitaba y sin que mi mamá supiera acá en la costa yo venía y me iba yo conocí a una chica en Cali y tuve tuve unos acercamientos con ella y producto de eso quedó embarazada y yo estaba en pleno mundial de Turquía yo estaba con un compañero de Liberton Palacio en la habitación y ese día eran las dos tres de la mañana y no podíamos dormir y me decía Ivora y ahora ¿qué vas a hacer? ¿cómo le vas a decir a la flaca ahora? aunque todo lo de la selección me escuchaban hablar de la flaca la flaca y ¿qué? y la flaca y cuando me veían en las concentraciones ¿cómo está la flaca? ganó bien claro cuando él me dice eso para mí fue una sorpresa total momentos duros difíciles que vivimos él y yo la cabeza mía no estaba en ese mundial la cabeza mía estaba en cómo qué iba a hacer yo me había dicho yo no voy a tener el bebé y yo dije bueno yo no sé qué vamos a hacer yo la verdad no tengo condiciones de pronto para tener un bebé pero yo era conocedor de la palabra había un amigo un líder de jóvenes que ya me había inculcado el tema de la palabra y el temor hacia Dios si yo no hubiese tenido ese temor hacia Dios la verdad yo la había patrocinado a ella Miguel en su momento tuvo una caída y la mamá del niño salió en embarazo me acuerdo sí él me lo contó desesperado porque bueno esta niña quería abortar pero él sabía que no estaba bien en su corazón y yo recapacité y ella también el apoyo de la mamá fue muy importante se tuvo el niño ya él tiene siete años y y la verdad lo amo lo quiero como un hijo y le doy la gracia a Dios porque me ayudó a aterrizar y bueno yo en ningún momento pensé en abandonar como tal como el hogar que ya habíamos tratado de formar pero sí hubo un momento que dije bueno esto no es para mí no fue lo que pensé lo que soñé muchas veces a él le dije no fue lo que yo quería lo que planeé para ti y para mí pero lo senté y le dije qué esperas tú de esto o sea qué es lo que tú piensas qué es lo que tú quieres como hombre para yo saber si es lo mismo que yo como mujer quiero eso fue muy difícil aceptarlo pero llegó un momento en el que nos metimos con Dios a orarle al Señor y las cosas fueron fueron cambiando ya yo eso hace poco ya hace mucho tiempo ya que que comparte con nosotros la mamá deja que esté conmigo un mes dos meses y pase esa fecha que es muy importante ya llevo tres años compartiendo y celebrándole los cumpleaños así que eso es muy bonito y muy especial también como un proceso que vivimos él y yo que el Señor nos enseñó a él a mí y de hecho es lo que hoy día lo hace a él un gran padre tanto con sus hijos acá en la casa como con sus hijos que tienen por fuera también yo veo un matrimonio muy unido veo un matrimonio muy centrado veo un matrimonio los veo remando juntos los veo teniendo en cuenta a Dios llegué a la equidad y en ocho días ya yo yo le había marcado llegué entrené y a los ocho días ya le había marcado dos goles a al once calda después le marqué a los a los cuatro días que jugamos otra vez le marqué dos goles al chico y los de Italia dijeron epa sí este pelado tiene talento mira marcó cuatro goles en dos partidos en la serie A de Colombia o sea que amó era un equipo recién ascendido en Italia Liborno ahorita está en la serie B serie C si no estoy mal y me dijeron bueno vamos a traerlo a préstamo para que se adapte un año y si le va bien que continúa acá con nosotros yo fui recuerdo que mi hijo nació allá Samuel nació en Italia en Liborno y fue ese año fue como para madurar también en lo deportivo es un mercado bastante complejo el italiano porque los cupos para extracomunitarios son muy reducidos entonces tener la oportunidad de ir a jugar en serie italiana es una gran oportunidad él llega a Liborno de Italia con la esperanza pues lógicamente de consolidarse como el gran delantero como ha pasado con muchos futbolistas colombianos pero pasa algo en el fútbol colombiano que hay muchos jugadores que son buenos en el terreno local pero cuando pasan al terreno internacional de las grandes ligas sobre todo de Europa de España Alemania Inglaterra Italia no llegan con la preparación suficiente para consolidarse pero uno por jugar hace lo que sea y cuando se trata digamos de ir a Argentina a Brasil o Europa pues la oportunidad que se presente muchas veces uno ni siquiera mide quizás el reto que eso puede significar cuando ya está allá y fue lo que le pasó a Miguel después llegué a Argentina firmé por un año y medio y duré seis meses y no me pagaron ni un mes ahí donde tú dices o sea el fútbol no es solamente lo que ven ahí que no que mira que ese futbolista tiene tiene carro que tiene casa tiene propiedades pero que le tocó vivir antes de ser todo lo que tiene ahorita difícil no pagaban a tiempo y pues esto esto crea un conflicto a nivel mental para el jugador o sea uno no es fácil de asumir va siendo un jugador como Miguel que solamente tenía estaba empezando su familia siempre el sacrificio y el saber que uno tiene unas metas pues obviamente necesita necesita tener paciencia necesita controlar muy bien este muchos factores y esa época fue realmente realmente difícil su paso por el Atlético Nacional le dejó una huella imborrable Llegué a Medellín y duré solamente seis meses donde fuimos campeones de la Libertadores y marqué una historia ahí en en Nacional desde que llegó comenzó a hacer gol hasta el último gol que hizo que fue el que le da el título Atlético Nacional me pasó algo que no se me va a olvidar ni a mí ni a Colombia ni a Brasil que fue la caída del avión de Chapecoense íbamos a jugar a la final de la Sudamericana y ahí se le viene uno a la mente yo había preferido que Nacional no hubiese clasificado a la Sudamericana así Chapecoense no le había tocado viajar a Medellín aunque ellos se accidentaron fue llegando prácticamente a Medellín entonces fue un momento muy difícil una tragedia se siente profundamente en cualquier persona pero cuando de una u otra manera también estás vinculado en este caso por el lado del fútbol se siente mucho más yo a los meses me compró el Palmeiras yo llegué a Palmeiras y me recibieron había más de 5 mil personas en el aeropuerto y me recogieron como un jugador que venía de hacer historia nacional pero también porque era colombiano y ellos mucha gente que se me acercaba en Brasil me decía nunca voy a esquecer de eso que vos todo el pueblo colombiano fez con agentes de Chapecoense eso ahí va a ficar en la memoria de todo el mundo acá en Brasil si algo lo llena de orgullo es formar parte del Junior de Barranquilla el atacante cordobés quien figuró en las últimas temporadas con el Palmeiras de Brasil llegará al elenco de Barranquilla a préstamo por un año con opción de compra yo recuerdo que desde los 15 años más o menos empecé a sentir ese cariño ese amor por los colores y por la afición de Junior la hinchada las veces que me tocó venir con el Palmeiras le marcaba gol pero no lo celebraba en Brasil le marqué tres goles a Junior pero no lo celebré y tuve tuve problemas por eso también Miguel es muy muy hincha del Junior demasiado él se pone esa camiseta y se siente identificado pero somos profesionales del fútbol digo somos cuando lo fui y sabemos que tenemos la responsabilidad de defender los colores de donde estamos así eso implica tener que enfrentarnos al equipo de nuestros amores él me decía como me dice Chiquitico me decía Chiquitico cómo es la vida uno sin esos deseos de poder meterle gol de querer meterle gol al Junior y todas las jugadas se me daban para hacer los goles tú sabes que ese es mi equipo del alma algún día yo tengo que jugar al Junior me decía algún día yo tengo que jugar al Junior se me brindó esa oportunidad de llegar acá antes de llegar a Junior tenía otra oferta de otro equipo me llamó Alex Alex Char y me dijo hey tú quieres venir para acá en serio yo claro lo he dicho tantas veces que ya yo creo que sobra decírtelo a ti y recuerdo que me fui a buscar en su avión a Montería llegué aquí firmé con Junior y el sueño que tenía de chicos hizo realidad esa contratación terminó siendo un reality en Barranquilla porque los hinchas esperaban en redes sociales la confirmación de Borja y el alcalde el exalcalde Alejandro Char terminó siendo como el puente de esa negociación yendo en avión privado hasta Córdoba para traerse a Miguel Ángel Borja y esa fue la gran felicidad de los hinchas del Junior y parecía una locura para mucha gente que él pensara en jugar en el Junior porque estaba digamos en el Palmeiras de Brasil que había pagado dinero que había pagado pero acá volvemos al mismo tema uno de los temas una de las prioridades de Miguel siempre fue volver a la selección Colombia y el hecho de estar en el Junior de Barranquilla lo acerca mucho a la selección cuando él llegó a Junior él era un hincha más entonces él era un hincha más él jugaba él cuando juega suda esta camisteta para él eso es lo mejor que le ha pasado en su vida más que sus habilidades es la gracia de Dios en él o sea Dios es más fuerte que él Dios es quien le dotó de ese talento y de ese don y cuando tú reconoces que es la gracia de Dios definitivamente engrandeces el nombre de Dios está lleno de sueños y trabaja arduamente para lograrlos seguir marcando goles aquí en Junior terminar mi carrera también en mis estudios poder empezar como manager también gerencia deportiva tengo una fundación que es la que el sueño el sueño que yo tuve de pequeño los recursos que no tenía para pagar la mensualidad que ellos ahorita en estos momentos entrenen sin pensar en eso en que tienen que pagar la mensualidad que tienen que decirle a la mamá no mami dame los 20 de este mes que si no no me dejan entrenar no la idea de la fundación Miguel Borja es esa de que de que los niños no se preocupen por eso y eso es lo que dicta el corazón de Miguel Miguel está mirando todos esos chicos todas esas personas que quizás él estuvo en un momento en esa posición entonces está poniéndose en sus zapatos está poniéndose en su lugar y él quiere mirar cómo ayudarles a hacer un camino Miguel Ángel es un tipo generoso Miguel Ángel es un tipo también muy tímido pero también dado a todo aquello que tenga que ver con dar es un tipo espontáneo es un tipo generoso un tipo dado a la gente así fue el paso de Miguel Borja por se dice de mí un hombre que ha luchado toda su vida por alcanzar sus sueños nunca ha querido ser millonario él solo deseaba tener dinero para arreglarle la casita a su mamá pero como dice Dios tenía otros planes y solo se dejó llevar por su fe hoy es el goleador del equipo junior el equipo de sus amores una hinchada que lo quiere mucho que lo admira mucho y yo creo que que es está todavía para grandes cosas felicitaciones por tu carrera deportiva y espero que que bueno Dios nos dé la vida para seguir disfrutando de todos sus éxitos siempre cuenta conmigo para todo muchas gracias por todo todas las enseñanzas que me has dado Miguel tienes que seguir adelante y tú sabes que siempre estoy ahí al lado suyo así esté muy distante que siempre cuentas conmigo para lo que sea te quiero mucho Miguel la Virgen te sigue acompañando mil bendiciones no temas ante las circunstancias que vengan que Dios siempre está contigo como poderoso gigante un abrazo mi hermano y vamos que vamos estamos juntos estamos juntos es un goleador es un hombre tremendo en el fútbol pero que también puedan conocer a la persona que es Miguel Ángel porque es mucho más impactante que lo que es como deportista un abrazo grande mi Miguel y a toda la familia has sabido manejar tu vida de manera tan extraordinaria porque le das el lugar a Dios y le das el lugar a tu trabajo y eso es algo digno de admirar el que tiene un amigo realmente ha conseguido más que a un hermano dice la palabra y eso es lo que nosotros lo que nosotros somos él sabe como me dice a mí que me ama más que de aquí a la China bueno yo lo amo más que de aquí a la Conchinchina estoy muy contento de los logros que estás haciendo estoy muy contento de ser tu hermano y aquí vamos a estar no solamente yo como hermano sino los demás hermanos también vamos a estar contigo apoyando hijo estoy muy orgullosa de ti que sigas triunfando que no pierdas tu humildad decirte que te queremos que te amamos con todo nuestro corazón y que bueno que aquí está tu familia para apoyarte siempre bueno a los niños de Colombia que yo 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 fui así como ellos el sueño que ellos tienen en estos momentos yo 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 lo tuve y el sueño de pronto de salir adelante yo yo no tenía ni siquiera para comprar los guayos y jugué sin zapatos también en la cancha y muchas veces me cerraron la puerta y yo creía en que sí podía porque muchas veces hay jugadores y niños que le han cerrado la puerta y dicen no ya yo no voy más a entrenar porque el profe me dijo que era malo no demuéstrale que sí que sí tienes talento y muchas veces pasa por ahí que muchas veces tú tienes que demostrarle a esas personas de que sí tienes el talento siempre tuve algo en la mente que no era ese de pronto de ser famoso de ser de pronto tener mucho mucho dinero sino en que se sintieran orgullosos de mí y que y poder ayudar a mi mamá a mi papá de ser que no 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 Gracias por ver el video.